En la escuela, pónganse pilas banda, este consejo me lo tuve que aprender a punta de vergasos, aunque yo era el pendejo, pero este, cuando estás en la escuela loco, júntate con la gente que sea inteligente, no te juntes con tus compas wey, porque el puto barco se hunde y ahí en el puto Titanic estás y te quedas cabrón, te quedas wey, eh, te quedas, y este pedo no va a ser como Rose y que te salvan y que andan ahí los pinches lanchistas, no wey, no, cuando estés en la escuela, júntate con la gente que sea buena onda, no, no, con la gente que Que le sepa el pedo, que sepa de la clase, que no esté pendejada, porque la mayoría de las veces nos juntamos con nuestros compas, los que también pendejos, casualmente, ¿no? Porque entre pendejos, pues nos entendemos, entre pendejos nos llamamos, hay algo que, 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 ¿cómo dice el dicho? Dios los hace y solo se juntan, evidentemente, entre pendejos tenemos esa, no mames, necesito ir con él, definitivamente, por eso estamos aquí todos juntos, ¿no? reunidos, este, oye, no, pero definitivamente papi, lo que te quiero decir es que cuando estés ahí, En la escuela, cuando estés en la universidad, lo que importa es tu calificación, oye, ¿no que íbamos a ser grupo? Somos amigos, ah, 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 mamaste, mamaste, porque ya me fui con Pablo, ¿no? y la chigada, no, ni modo, wey, primero está su calificación papi, ya después está la amistad, ya cuando tengan el título, ahora sí, vámonos, te invito a la carnita asada ahí en mi casa. ¡Gracias!